La mañana de este martes, Coparmex presentó una conferencia a la cual fue denominada La influencia de los medios en la democracia. El experto señaló la importancia de los medios de comunicación en la vida política y social del país, destacando las movilizaciones ciudadanas que surgieron a partir del desarrollo de las campañas partidistas. En este sentido, ejemplificó con la organización juvenil Yo Soy 132, la cual sumaron varios sectores a fines de su ideología. Hablamos también de las redes sociales, por supuesto, el papel que tienen las redes sociales como fuente de información, sus pros y por supuesto los contras, porque las redes sociales, y ustedes siendo periodistas lo saben perfectamente bien, ofrecen una inmediatez, una vivacidad de información, una generación permanente de contenidos que pueden ser muy atractivos muchas veces, pero que siempre traen y conllevan enorme riesgo en cuanto a la veracidad de la información, la capacidad de comprobar que lo que se está diciendo es de hecho verdad, que está sucediendo, y por supuesto el anonimato y la irresponsabilidad de discurso, no solamente político, sino también el discurso en las propias redes de comunicación. Informo TV Diario Gracias. 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 Gracias.